Presentación y vals de los alumnos graduados de la secundaria, Justo Sierra, de Tlanempa Común. Presentación y vals de alumnos graduados de la secundaria. Presentación y vals de alumnos graduados de la secundaria. Presentación y vals de alumnos graduados de la secundaria. Presentación y vals de alumnos graduados de la secundaria. Presentación y vals de alumnos graduados de la secundaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!